Y hoy no más camaritos, que no parezca el disco posible, me damos un saludo Y empiezan a hablar con bar, porque esta pena va empezando Calentando botones con bar, el sol Pumpe de más potencia, para romper el fondo de más Para sacarte feliz de morir, que en sus brazos quisieras Tú me curaste un dicho, sabía que mi amaría es a mi mamá Que mi amaría sincero me mire, a separar de nuestros únicos amados Recuerdo el día en que me curaste, y de testigo pusiste adiós Que mi amaría sincero me mire, a separar de nuestros únicos amados Y que dejo estas recensiones, a que descante se oye mi voz Para que las cantes con tu hija, esos recuerdos de Dios te doy Y sigan a ganar a bombar, eh